Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El día viernes estuvimos recorriendo algunas escuelas rurales con el arquitecto Alejo Rojas de la unidad ejecutora provincial. Él vino a pedido del nuevo director a relevar algunas cuestiones de infraestructura. Estuvimos en la escuela 4 del paraje Segurola. Esa escuela podría entrar en un programa que tiene la unidad ejecutora sobre alta precariedad rural con la posibilidad de construir un edificio nuevo. En la escuela 15 de Yamagüida también vino a relevar esa escuela con motivo de rehabilitar un pozo que actualmente se encuentra desmoronado y también con la posibilidad de construir un aula o realizar un cerramiento para lo que es el JIRIM que funciona en ese establecimiento educativo. Y también estuvimos en la localidad de Las Armas viendo todo lo que es la infraestructura del Zoom principalmente para hacer lo que es la remodelación de la cocina donde se cocinan diariamente para más de 160 alumnos. Así que bueno, muy contentos con la visita de este arquitecto que nos va a dar las especificaciones técnicas para ver la viabilidad de que se lleven a cabo esos proyectos desde la unidad ejecutora provincial. Bueno, buenos días. Esta semana queremos invitarlos nuevamente a lo que ya llevamos adelante desde la Secretaría de Cultura, este tradicional ciclo de música popular que lleva 12 años en nuestra comunidad y bueno, en esta fecha, una fecha que hace al folclore una fecha junto a Ángela Irene que vamos a vivir el sábado 19 a partir de las 21.30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. Realmente una alegría poder compartir un escenario, poder estar, tenerla, contar con la presencia de Ángela Irene con su gran trayectoria en el folclore a nivel nacional e internacional. Así que esperando que toda la comunidad de Maipú, como siempre decimos, se vuelque, vaya a apreciar los artistas que con tanto cariño pensamos para que la comunidad pueda compartir y apreciar y formarnos también en este culto a la música, en este profundo sentir que hace al folclore en una noche del ciclo de música popular Maipú en concierto. Le vamos a contar un poquito de la vida de Ángela Irene, esta cantante Ángela Irene Gola que comienza su carrera profesional en General Pico, ella es pampeana, identificando desde sus comienzos se identifica con el estilo del folclore. Llega a Buenos Aires en 1975 y tiene un madrinazgo de la gran artista Mercedes Sosa. En 1977 gana el festival de la canción de Cosquín con el tema Cruz de Quebracho. En el 79 graba con quien sería uno de sus grandes maestros y compañeros y un gran amigo que es Ariel Ramírez. Con él, bueno, dedica gran parte de su vida artística a recorrer el país y diferentes escenarios. De esa relación musical surge su primer trabajo de larga duración. Ariel Ramírez presenta a Ángela Irene, se llama El Material, y este trabajo la instala definitivamente en los grandes escenarios de la capital y del interior. Bueno, hay mucho para contar de su trayectoria y de su arduo trabajo, pero lo que creemos que es fundamental que vengas, que te sientes cómodo en las butacas del teatro, que aprecies y que disfrutes de otro de los grandes momentos del ciclo, junto a Ángela Irene, este sábado 19 de agosto a las 21.30 horas. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados, en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! En Maipú, Santo Domingo y Las Armas se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de Hábitat, Fondo de Infraestructura y Seguridad de Provincia y Nación se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado. Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal, Unidades Sanitarias y CAPS. Con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de Nación y Provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú. Juntos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Estas 20 cuadras, esta nueva, la haces en un solo turno. Eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Muy buenos días a todos. Estamos acá en el Polideportivo Municipal para informarles que nuestra Secretaría de Deportes y Recreación tiene la linda y grata noticia de presentar todos los materiales que hemos recibido por medio del programa nacional Habitat. Tenemos elementos de distintos deportes como el básquet, el handball, educación física infantil, actividades especiales y hockey. Así que bueno, estamos muy contentos junto con la abuela, el Secretario de Deportes, de poder brindarle a la comunidad todos estos elementos a nuestros alumnos que bueno, a partir de hoy van a ser ellos los protagonistas de poder usar este material. Y contarles además que estamos trabajando conjuntamente con los arquitectos para lo que van a ser los playones que van a estar acá en el Polideportivo y el playón que se va a desarrollar en Plaza Quintana. Asimismo, la semana pasada estuvimos junto con Nahuel y Agustín Hacha, el arquitecto de nuestro municipio, reunidos en Buenos Aires con la empresa que se va a dedicar y nos va a guiar en lo que va a ser la construcción de la cancha de hockey sintética, que bueno, próximamente estaremos con más noticias sobre eso, pero bueno, ya cerrando un poco esa tratativa de ver cómo es nuestro suelo, cómo se va a trabajar sobre eso. Y bueno, la verdad que muy contentos y queremos agradecer a nuestro Intendente Municipal por darnos esta posibilidad de presentar los distintos proyectos y que bueno, junto con nuestro Gobierno Nacional puedan desarrollarse. Así que bueno, invitamos a toda la población a que se siga sumando nuestras actividades de la Escuela Municipal de Deportes, que bueno, hoy contamos a su vez con más material para que ellos puedan desarrollar las actividades. Muchas gracias. Bueno, este jueves 17 nuevamente nos vamos a encontrar para recordar y homenajear al General Don José de San Martín, este prócer, quien es fundamental en la historia nuestra, de nuestra Argentina, de nuestra patria, de nuestra liberación. Así que en el horario de las 3 de la tarde, a las 15 horas, en el horario de su fallecimiento, vamos a estar en el monumento del General San Martín. Así que convocamos a todas las instituciones educativas, a todas las instituciones intermedias y a todo aquel ciudadano que quiera acercarse para recordar y homenajear al General Don José de San Martín. Va a estar a cargo de las palabras alusivas, miembros o docentes o directivos del cuerpo del Colegio Primario Mauro Golé, quienes también estarán a cargo del izamiento de las banderas. Y se va a entonar, algo especial que siempre se hace desde el taller de batería, la marcha San Lorenzo a cargo de los alumnos de batería y también de la cantoría juvenil, quienes acompañarán con la música, con la letra, a la música que sonará desde el taller de batería. Así que de esta forma estaremos homenajeando y recordando a nuestro prócer. Los invitamos el jueves 17 de agosto a las 15 horas en la Plaza San Martín, en el monumento al General San Martín. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.